Y ahora tenemos la oportunidad de ampliar esta información que repasamos minutos atrás sobre la declaración como testigo de Fernando de Andrés, exsecretario general de la Presidencia en tiempos del gobierno de Macri, en la causa que investiga el hundimiento del submarino Ara San Juan. Vamos a conversar con la doctora Valeria Carreras, que es la abogada querellante de familiares de los tripulantes del submarino y que siempre tiene la gentileza de hacerse un ratito para conversar con nosotros e informarnos de estas investigaciones tan sensibles para tantísimos compatriotas. Buenas tardes, Valeria. ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Primero, la agradecida soy yo. A mí me encanta siempre el diálogo que tenemos con Bahía a través tuyo y de Radio Nacional. ¿Por qué llega a cada rincón de la patria? Porque se repite, porque tengo más tiempo que habitualmente cualquier otro medio de acá, de capital, los porteros. Bueno, sos muy generosa con tus palabras, Valeria, y recuerdo que la última vez que hablamos justo venías de pasar una situación un poco difícil, de aprietes del abogado de Macri, el doctor Lanunce, y bueno, recuerdo que sí que esa comunicación cruzó las fronteras de Bahía Blanca, por suerte. Preparate, porque hoy les voy a contar algo parecido. Somos todos ellos. Yo me estoy preparando para que me vuelva a suceder algo así. Ayer fue a declarar, como vos bien contabas, el ex secretario de la presidencia, Fernando de Andrés. Para que ustedes se den una idea, no se acordaba de nada, de nada. Entonces me toca preguntar a mí y le digo, ¿cuántos submarinos se hundieron durante la presidencia de Mauricio Macri? Uno. Bueno, entonces me imagino que vamos a empezar a hacer memoria, porque no es algo que se puede haber olvidado, ¿se entiende? Claro, sí, sí, fue un caso de una resonancia mediática increíble. No podía decir, no me acuerdo a todo. Eso se llama testigo reticente. Hay que ubicarnos por qué estaba reticente. Porque es el presidente de la fundación CECLA, que siempre se puede volver. La cual es la plataforma desde la cual Mauricio Macri se relanza. Sucede que le quisieron cambiar el nombre por Mauricio Macri y todavía la Inspección General de Justicia no les dio autorización. Es decir, que no iba a recordar nada que complicara a Macri, evidentemente. Sin embargo, sin embargo, logramos hacerle que haga memoria a través de este cimbronazo de decir, no puede haber pasado por alto este episodio. No todos los días se hunde un submarino. Sí, si yo le hubiese preguntado qué pasó tal día en tal marcha. Bueno, era habitual que haya marcha, ¿se entiende? Sí, 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 claro. No, es un don submarino. Entonces, ahí dijo que él no era el que tenía toda la información, porque toda esa información, y esto es lo importante, pasaba por el jefe de gabinete, el ministro y el presidente. A lo cual hubo que preguntarle. ¿El presidente Macri? ¿El ministro Aguad? ¿El jefe de gabinete Marcos Peña? Sí. Tanto era el miedo de involucrarlo, ¿no? El que ni los nombraba. Claro, los nombraba por el cargo y no por el nombre. Claro, pero después aparece en la escena Darío Nieto, que digamosle a la audiencia que Darío Nieto es el que quedó involucrado en la causa de espionaje, se le incautó el teléfono, se transcribieron, a pesar de que las borró, cuando se quedó en el auto no quería salir, cuando lo fueron a detener, porque se quedó borrando todo lo que tenía en su celular. Sí. De Mauricio Macri, del ex ministro de defensa Oscar Aguad, y del ex jefe de la Armada, Marcelo Rur, además de todo lo que ya se había investigado y ya se habían procesado a los de la Armada. Esto en contraposición con la causa de Dolores, donde se investiga el espionaje del que fueron víctimas los familiares. Esto está bueno que lo aclares, Valeria, porque por ahí quien escucha, exactamente. Son dos causas diferentes, pero vos en las dos sos querellante, es decir, la abogada que representa a quienes querellan. Lo importante acá, mira, es que Darío Nieto era parte de una causa incluso ajena al espionaje ilegal, ajeno, nunca había sido nombrado. Ayer Dandreis lo incluye. ¿Por qué? Porque dice, bueno, todas estas informaciones que ustedes me avisan no dependían de mí. Él tenía dos secretarios constantes, que le vamos a decir asistentes, los cuales estaban pendientes de cada detalle, le alcanzaban una carpeta, lo acompañaban a todos lados. Le manejaban el teléfono, le daban el teléfono en la mano, le decían quién lo iba a ver, quién no lo iba a ver. Eran fulano y Darío Nieto. No quiero nombrarlo a fulano todavía hasta que no me autorice la jueza o que haga lugar la jueza, porque pedí que lo citen también a declarar. Me parece bien. En un momento dado, él habla a preguntas de las querellas, de la querella y de la jueza y el fiscal. Bueno, sí, recuerdo un episodio en donde estuve en el edificio Libertad con el presidente, con el ministro, con gente de la Armada. ¿Y qué recuerda? Nada. ¿Por qué nada? Porque llegué tarde. Y yo le pregunté, ¿y dónde estuvo? ¿Abajo o arriba? Arriba. ¿Y qué vio en ese lugar? Una mesa larga. Mirá cómo era con tirabuzón. Y ahí dice, pero el que debe saber bien es Darío Nieto, porque siempre tenía que haber uno con él, uno de estos dos asistentes. Por eso, como primicia para el Ágora de Bahía Blanca, de Radio Nacional, te digo que hemos pedido, desde esta querella, que comparezca Darío Nieto. Y el otro asistente que me reserva hasta que nos digan que sí. Bien. Darío Nieto, que recordemos que hoy es legislador porteño, se ve que su trabajo para Mauricio Macri fue bien pagado con este cargo en la legislatura porteña. No, yo estimo otra cosa. A ver. Con eso le dieron fueros, porque él estaba imputado en la causa de espionaje ilegal, no de Lara San Juan. Hay muchas causas de espionaje ilegal en el gobierno macrista. Entonces, para protegerlo de lo que se venía, porque todo estaba ahí, todo estaba en su celular, lo pusieron en la lista una persona que había tenido un perfil absolutamente bajo, que no se le escuchaba ni cómo hablaba, ni cómo se llamaba, ni qué tono de voz tenía, pero que era cercanísimo a Mauricio Macri, pero del riñón absoluto. Sí, claro, porque cuando decimos, por ejemplo, secretario general de la presidencia, no es lo que uno, hombre o persona de a pie, entiende habitualmente como secretario, sino que es un cargo político, incluso con rango de ministro, el secretario privado de la presidencia. Igualmente no es un ajeno que no se acordara nada. No, 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 claro, claro. Pero lo quiero contraponer con Darío Nieto, que sí era el asistente o el secretario privadísimo. Todo el tiempo y le decía, te toca ver a tal, ahora hay que decir tal cosa, ahora vamos a tal viaje, o que el presidente le decía, no te olvides de tal tema, o él le recordaba temas. De hecho, en el celular se encontraron, hablo por trascendidos periodísticos, se encontraron como, viste, notas que uno puede guardar en el celular, y ahora el celular es una computadora. Y ahí había muchos temas que, en esa causa que se investiga a Darío Nieto, estaban los temas de llamar a tal juez. Sí, y concretamente nombra, no quiero, o Bruglia o Bertuzzi, uno de estos dos jueces que Macri ubicó para armarse su circuito penal favorable. Nombra dos por decreto, tal cual, que yo, para que esta querella, perdón, estemos recusados, porque son los jueces que dictaron en diciembre, perdón por mezclarme tantos temas, en diciembre, el 22 de diciembre, las fallos del cuentapropismo, en otras causas de espionaje. ¿Y para qué lo hicieron? Fallos vergonzosos. Cuentapropismo, digamos, y a la gente, si tenemos tiempo, que dijeron que, gente que se le ocurrió, de motos propios, es decir, se les ocurrió ellos solos, nadie les dio órdenes, ir y cablear una cárcel, ir y poner micrófonos ocultos, empezar a hacer seguimientos fotográficos, y ver qué hacían distintos periodistas, distintos dirigentes, meterle una infiltrada dentro de la casa de Santilli, hacen el cuerpo a cuerpo a Horacio Rodríguez Larreta, que, por los trascendidos periodísticos de esa causa, de espionaje, terminó divorciado, porque trascendieron cosas personales. Es decir, es una pieza fundamental, Darío Nieto, ¿se entiende? Y entonces, había que salvarlo, y dijeron que toda esta gente no era mandada por Macri, no era mandada por la AFI, a pesar de que algunos eran agentes de AFI, sino que de motos propios, el cuentapropismo, le puso la cámara que yo recuse, los nombrados por vos, habían decidido hacer todas estas tareas de energía ilegal. Así quedaron desprocesados ese día, Arribas, Magdalani, Nieto, Martimengo, ¿sí? Todas del ámbito de AFI y del riñón del presidente. ¿Y eso para qué se hizo? Para que en la única causa donde está procesado Mauricio Magno, tengan los jueces elementos para poder decir, esto también fue contrapropismo. Ahora, Valeria, después de la aparición de estos videos de la famosa gestapro, ¿hay algún elemento real, jurídico, para sostener el cuentapropismo, este famoso cuentapropismo? No, no lo había antes, pero menos ahora. Menos ahora. Con un ministro de Vidal diciendo, me gustaría tener una gestapo para hacer estas cosas de manera más simple, digamos que sea... No, peor, yo te diría algo peor. A ver. Sí, el término gestapo, obviamente, que nos quedó a todos. Pero lo peor, y que es lo que derriba la teoría del cuentapropismo, es que en esa mesa larga, hagamos memoria con la audiencia, estaban los anfitriones. Uno es anfitrión cuando dice, bueno, preséntense, yo soy el dueño de casa, a ver, ¿vos quién sos? Yo soy tal empresario de la construcción de tal cosa, yo soy tal ministro de trabajo, yo soy tal vicesecretario de, subsecretario de justicia, que era Grazi. Y ellos dijeron, yo soy Darío, Diego, y no me acuerdo el nombre del otro. Agentes de la AFI. De la AFI. Y funcionarios, no agentes. Funcionarios de la AFI. Entonces ellos es como que, a lo largo de todo el video, ellos se vieron partecitas en la tele, ¿no? Ellos iban diciendo, bueno, soy fulano, soy mengano. Todos contaban sus historias, le decía el ministro, bueno, acá hay que hacer tal cosa, yo que río en la gestapo. Y entonces se cansan los de la AFI y dicen, miren, ustedes lo que tienen que hacer es tal cosa, tal cosa, nosotros hacemos una grabación oculta. ¿Estamos en qué estamos hablando? Estaba la AFI dirigiendo el armado de causas. Claro, no es que los convocó un ministro y cuando llegan se desayunan que había un agente de la AFI, sino que los convocaba la misma AFI y también hace unas semanas se conoció que... La AFI es en connivencia, en connivencia con el ministro de Trabajo, en connivencia con los restantes, ¿no? ¿Ellos saben lo que dicen en su defensa? Sí. Nosotros no sabíamos que estábamos siendo filmados. Es decir, Villegas, el ministro que dijo que querría tener una gestapo para desaparecer a todos los sindicalistas, que ustedes lo padecieron también ahí en Bahía Blanca. Sí, sí. María Eugenia Vidal dice, esto fue una reunión de trabajo. Villegas dice, a mí nadie me avisó que iban a estar filmados. Esta filmación es ilegal, pero ¿cómo? No estamos hablando de la filmación, estamos hablando de lo que hacían e hicieron y después se vio volcado en las causas. Todo lo que se dijo ahí, después sucedió. Tal cual, tal cual. Es más, hubo otros casos, como con Moyano, como con la UOCRA, de otras regionales, que la operatoria fue la misma y los personajes fueron los mismos. Entonces, estamos ante algo muy grave. ¿Cómo no vamos a creer que la AFI se puso a espiar ilegalmente a este grupo de mujeres que le podía hacer sozobrar el gobierno? Mira, una de las cosas que dijo Dandrey es, cuando quisimos profundizar, ¿cómo no se acuerda usted de este evento? Y él dijo, no, sí, es verdad. Este evento fue el evento más importante y el que más preocupación trajo al gobierno. Esto va de la mano, con la necesidad de tener controladas a estas mujeres. Claro. ¿Se entiende? Sí, y recordemos también que en la causa Bases AMBA, que es otra de las causas de espionaje, surge estas fichas que se hacían de las manifestaciones sociales y se las clasificaba de, depende del riesgo que tuvieran para la legitimidad del gobierno, digamos. Esta de Lara San Juan era roja, podía hacer sozobrar al gobierno, como bien vos dijiste, Valeria. Exactamente, era un grupo de mujeres, no te olvides. Todas las fotos, todos los reportes, todos los informes eran de mujeres. Valeria, estamos llegando al final del programa, lamentablemente, ya casi te tengo que despedir. De todos modos, podemos seguir conversando con más tiempo la semana que viene. Te quiero preguntar, y te pido que sea sintética porque tengo que despedir el programa, ¿en qué situación está la causa de Dolores, en la que vos también sos querellante y Mauricio Macri se encuentra procesado? Lamentablemente que no está más en Dolores. Ustedes saben que desde el inicio Macri la quiso llevar a Comodoro Pi, en Comodoro Pi, así como le autorizan viajes para jugar torneos de bridge, así como le autorizan viajes y a mí me prohíben ver a dónde va a ir, con qué pasajes, a qué hotel, etcétera, con qué motivo. Esto está escrito, ¿eh? Esto lo decidió Ercolini hace una semana. No, no es que a mí me parece que no me muestran, no, puso, reservemos la información sin acceso de la querella, punto. Así que así está, está en Comodoro Pi, está en vías de impunidad. Vamos a ver si logramos convencer a los jueces que actúen con dignidad y sometiéndose a los hechos y a la ley. Todo nuestro apoyo desde acá, siempre a disposición para comentar todas las novedades que haya en esta causa. Un fuerte abrazo y felicitaciones por la valentía y la integridad que tiene, doctora. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por esto último que me dijiste. Haceme un favor. Sí. No, acá no nos vamos a obligar, así que no se preocupe, doctora. Un abrazo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo.